Y luego de todos los episodios de incendios registrados en nuestra provincia de Córdoba, quedará una gran labor por hacer de ahora en adelante. La remediación de la flora en nuestra provincia estará a cargo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Dialogamos con autoridades de la Facultad y del Gobierno de la provincia de Córdoba que nos cuentan la estrategia a desarrollar en este sentido. Nos pusimos a disposición con nuestro capital humano y tecnológico para que la provincia pueda contar con ello. Estamos muy comprometidos con la provincia en la cual vivimos, pero a su vez con mucho material para ofrecer. Nosotros tenemos el único Banco Nacional de Germoprasma de Prozopi que está inscrito en Inace con posibilidad de proveer semillas. Hemos hecho una provisión de un millón de semillas a la firma de este convenio y vamos a estar proveyendo también plantines. Ellos, por su parte, van a producir este millón de árboles. Vamos a estar haciendo un diagnóstico de la zona afectada, porque, bueno, depende de la zona, la velocidad del viento, digamos, la cantidad de fuego que hubo en función del material vegetal que había en la zona. Eso hace a que la incidencia sobre las especies árboles haya sido mayor o menor. Bueno, todo ese análisis se va a hacer y luego viene también un compromiso de formación, capacitación, no solo para que la gente pueda encontrar sus semillas y poder producirla, sus plantines, sino que también cómo plantar, en qué momento, con qué características, en qué especies. No cualquier especie puede ir a cualquier lugar. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta porque hay una adaptación de las especies y la idea es no alterar esos bosques con especies exóticas o, por más que sean nativas, que no estén adaptadas a esa situación o a esa ecoregión. Esto se va a trabajar en una mesa interinstitucional también conjunta para poder encontrar soluciones y todo lo que tenga que ver con la prevención, que es algo que se tiene que trabajar. O sea, por un lado está la remediación del hecho ya sucedido, lamentablemente, que se van sumando día a día más zonas, más regiones, lamentablemente. Y por otro lado está la situación del trabajo a largo plazo, digamos. Entonces, este convenio tiene para varios años, con un trabajo conjunto. Hay un convenio marco que también se suscribió, donde se van a incluir otras facultades, otras profesiones. Digo, la idea es que sea una mesa interdisciplinaria, de colaboración en este marco de la remediación y de la planificación para evitar futuros problemas como el que estamos atravesando en este momento. En este caso, particularmente en el día de hoy, hemos suscripto un convenio marco con la Facultad de Agronomía, Ciencias Agropecuarias, para trabajar en una serie de acciones y también una serie de convenios específicos que apuntan a, por un lado, la provisión a través de la producción propia que tiene esta facultad de semillas y plantines destinada a la forestación. Y, por otro lado, también intercambio, no solo de instrumental a utilizarse en los laboratorios, sino también de estudios y de análisis que desde la universidad nos van a aportar a la Secretaría de Ambiente para avanzar en todo lo que es el plan de remediación, de conservación y las acciones de prevención. Todo esto también acompaña, o de parte de la facultad, de acciones de capacitación para los recursos humanos y las acciones de apoyo que resulten necesarios en este desafío tan complejo que tenemos y que requiere del trabajo de todos los actores, no solo de la academia y del sector público, sino también del sector privado a través de sus distintas organizaciones, en poder afrontar los daños que surgen de situaciones como las que estamos atravesando en materia de incendios para todo lo que es el ambiente de la provincia de Córdoba. La facultad va a aportar a través del vivero forestal educativo de mil plantines de especies nativas y va a aportar con 30 kilos de semillas, 10 de prosopis salva, 10 de prosopis chilensis y 10 de prosopis flaxosa, que son nativos de Argentina. Los deportes arbóreos son los que te he mencionado y son el garrobos, llamado el garrobo blanco, que es el prosopis chilensis, el prosopis alva y el garrobos negro, que es el prosopis flaxosa. Cada zona, digamos que se van a dar plantines diversos, habría que elegir en qué zona colocarlos. En esa zona, este año no es una época favorable para plantar, o sea que va a necesitar que haya personas que lo hidraten, porque hay mucha deshidratación en los suelos, el riego a plantación no debe faltar, es el más importante de todos, y entonces hay como una revalorización de estas especies nativas y se transforma en una especie que da una utilidad al ser humano.